Para reiterar mi agradecimiento a Dante Delgado, a Movimiento Ciudadano, por esta oportunidad de registrarme como su candidato. Estoy absolutamente convencido de que el régimen económico, político y social está agotado y de que vamos a lograr el cambio profundo que nuestro país necesita con esta coalición por México al frente. La gran pregunta en esta elección es si queremos seguir con más de lo mismo, con ese priismo que tanto daño le ha hecho al país, o si nos planteamos un cambio, el cambio que nosotros representamos no es un cambio inteligente, un cambio con visión de futuro, un cambio para mejorar. La pregunta era, el doctor Solador nuevamente sale con el Congreso. Yo creo, con todo respeto, yo les pido que después de haber tenido un evento como el que tuvimos, que donde ya hay nota del proyecto nuestro, de arruelo, nosotros no vamos a hablar y a descalificar a nadie. Va a ser la estrategia política que se define. Y yo les quiero pedir, con respeto a Movimiento Ciudadano, que no hablemos de otros candidatos. En primer lugar. Y en segundo lugar, decirles con absoluta precisión, en base a que a partir de hoy nos incluimos en la estrategia política que hasta el pasado día 7 fue una estrategia política interna del Partido Acción Nacional, porque en esos términos fue siglado la candidatura a presidente. ¡Gracias!